Buenas noches, Beto. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, me está mirando como diciendo este el gordito que vino a cortar el pasto la semana pasada. Sí, limpio pileta, sí. No, yo vengo del conurbano, chicos. Vengo del conurbano, del tercer cordón del conurbano. No sé si conocen, zona norte. Y es muy raro venir acá porque mi barrio es tan pobre, mi barrio es muy pobre. Es tan pobre que a los huachiturros le decimos chetos. Es raro. Yo vengo acá a Capital y me di cuenta que el porteño tiene cierto... Vive con paranoia todo el tiempo. En estado de inseguridad. En estado de tensión. La otra vez me le acerca un señor en la parada. Le digo, eh, amigo, ¿nos vas a matar a la parada del 60? Toma la billetera y no me hagas nada. Pará un poco, ¿no? Pará por eso dame el celular también, ¿no? Y en el conurbano, en el conurbano, yo vengo acá a Capital y acá hay muchos boliches. Muchos boliches. ¿Ustedes son de ir a boliches? Sí, muchos boliches. Con nombres agradables, nombres de calle. En el conurbano no tenemos nombres de bailanta, pero nombres de tragedia. Cruzás General Paz y te encontrás con un cartel que dice, rescate bailable. Escombro de José C. Paz. Tornado de José C. Paz. Yo vi una bailanta, son seguras igual, yo vi una bailanta en el conurbano que vos pasás por el detector de metales, te revisan, te dicen, ¿no traes nada? No. Bueno, toma, acá tenés un arma. Es raro, ¿sí? Es raro las cosas que pasan. Hace poco conocí a una chica de clase media, acá en Capital. Hace poco conocí a una chica de clase media. Y me cuesta, me cuesta porque yo siempre anduve con chicas del conurbano, ¿no? Me cuesta, son muy distintas. Yo me acuerdo que a mi novia del conurbano le decía, che, Romy, ¿vamos a tomar algo? Dale, vamos a tomar rehenes. Cambia a la chica de Capital. Es abogada, estudia la uva, ¿viste? Tiene esa cosa liberal, independiente, esas ideas revolucionarias. La otra vez le digo, che, chiqui, ¿vamos a tomar algo? Dale. Y fuimos y tomamos la facultad de Derecho. Muchísimas gracias, buenas noches. ¡Buenas noches!